Y nos escucha ya el secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez, Zarrachal León. Zarrachal León. Bueno, lo primero miramos a mañana. A ver, Rieguna, sois el único partido no nacionalista que lo celebra. Pues sí, bueno, es una decisión que tomamos hace un par de años y este año además le daremos la perspectiva más netamente social a este día, hablando de cómo los derechos sociales son necesarios para la construcción de un país. Mañana precisamente queréis poner el foco en el uso que está haciendo el PNV de la soberanía para enfrentar esos problemas sociales que decía. Entre otras cosas, aquí entraría además el debate en torno a los presupuestos generales del Estado, en si el PNV debería o no firmar con el PP. Claro, aquí dan varios debates. El primero es sobre, bueno, con el nivel competencial que tenemos ahora, al margen de si debería aumentar o no, qué uso hacemos y cuando hablamos de soberanía no se trata solo de cuántas competencias tenemos, sino de cómo las utilizamos para mejorar la vida de la gente a través de autogobierno, que es esa gran herramienta que tenemos. Y luego, cómo en un momento en el que el Partido Popular obviamente tiene grandes aspiraciones recentralizadoras, es la última fuerza en Euskadi. El PNV le tiende la mano para tener mucha más fuerza de la que debería de tener en Euskadi, con consecuencias como la de, por ejemplo, que el Gobierno del Estado pueda recurrir los presupuestos vascos o los recursos continuos que tenemos en nuestras leyes. Al final, lo que se concluye es que seguir acordando con el Partido Popular y seguir sacando adelante las políticas tanto en Euskadi como en Madrid, con el Partido Popular es lo que más soberanía le resta a la ciudadanía vasca. Hablado de autogobierno, precisamente la presidenta del Parlamento les ha remitido un texto que recoge los puntos en común entre los diferentes partidos para la elaboración de un nuevo estatuto. ¿Cree usted que se podría llegar a un acuerdo? Yo siempre pienso que se puede llegar a un acuerdo. Evidentemente, tenemos mucho que trabajar todavía. Acabamos de recibir una síntesis, falta el proceso participativo en el que la ciudadanía haga sus aportaciones, pero desde luego lo que tenemos claro es que si un acuerdo tiene que llegar, tiene que ser lo más amplio y transversal posible. Y para eso toca a todos hacer un pequeño esfuerzo de dejártelo a la gatora, como se hace en una negociación, y poder acercar posiciones. Yo entiendo que ahora, a partir de este texto de síntesis, tendremos un tiempo para poder empezar a llegar a una serie de consensos. Y yo creo que en este tiempo podremos ver qué capacidad de acuerdo tenemos los partidos vastos en cuanto al estatuto. Hubo un momento en el que nosotros vimos que había un riesgo alto de bloqueo de la oponencia porque no veíamos a nadie moverse de sus posiciones. Luego ya parece que hubo unos pequeños cambios, pero bueno, todavía hay que mirarlo con cautela. Bueno, su partido prepara ya las citas, importantes citas, que llegan en 2019, elecciones. La militancia aquí en Euskadi ha aprobado presentarse bajo una marca común que identifique claramente a Podemos. ¿Su marca seguirá siendo, por tanto, el Carrequín Podemos o se contemplan otras alternativas? En este momento el objetivo es ese, que la marca sea el Carrequín Podemos. Todavía falta un proceso largo, ¿no?, porque tenemos que hablar con las puertas hermanas. Tiene que llegarse un acuerdo en el Estado primero y luego en Euskadi. Pero yo, desde que fui elegido secretario general, siempre lo he dicho claramente. Creo que el proyecto del Carrequín Podemos tiene futuro, creo que tiene buena implantación en Euskadi, creo que es una buena marca y esta consulta, desde luego, nos facilita mucho la posibilidad de que el Carrequín Podemos sea la marca que utilicemos en las próximas elecciones. Y personalmente creo que sería un acierto replicar una marca de carácter vasco desde la alianza Unidos Podemos que ya tiene, bueno, un alto grado de conocimiento en Euskadi. Lander Martínez, secretario general de Podemos en Euskadi, Esquerricasco. Vale, Esquerricasco, Suri.